¿Ves? Galeno se dio cuenta de que la gente enferma huele mal. ¿Qué es eso de que un paciente huele mal? Si hay gente que viene por la litosis, oye, me ha cambiado el aliento. Mi mujer me dice que me huele mal el aliento. El aliento sale de dentro. O hay gente que viene y te dice, oye, mi hijo, dice, es que se saca los zapatos y no hay quien aguante. Un pestazo de la piel. Te lo ven por el mal olor de los pies. El sudor. ¿Ves? Hay gente que dice, oye, cuando tiras un pedo, es que huele a podrido. Si lo que sale de dentro huele a podrido, ¿cómo está dentro? Podrido. ¿Ves? Galeno no tenía microscopios, ni rayos X, ni quirófano, pero tenía entendimiento. Él decía, si las cosas huelen mal, es que están sucias. Y las cosas sucias, si se lavan, huelen bien. Galeno inventó la cura de aguas. ¿Ves? Y eso es la idea. Fíjate que lo que hacemos, realmente en cuidados intensivos, alto nivel o high level de medicina, lo más alto, el top ten de la medicina, está en la UBI. Somos capaces de sacar un paciente adelante con la cura de la abuela. ¿Qué hacía la abuela cuando estábamos enfermos? Cuando no había médicos ni de polvo ni nada. La abuela es la que hacía de médicos en la casa. Es la que entendía de hierbas. Y es la que estaba en casa porque no podía ir al campo, que tenían los riñones hechos polvo, entonces se quedaba haciendo las labores de hogar. Y si alguien de la familia estaba enfermo, entonces la atendía ella. Entonces lo primero que hacía la abuela es siempre, 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 una lavativa. Por eso se dice, ya está la abuela dando por culo. Porque la que ponía lavativas es la abuela. Claro, cuando el río suena, agua lleva, ¿eh? Después, segundo, ¿qué hacía la abuela? Ahora vende la abuela y te pondrá caldo. Las abuelas nos ponían a caldo. ¿El caldo qué es? Agua. Arroz caldoso, sopa de cebolla, sopa de ajo. Caldito. Caldito de gallina. Fíjate qué es lo que nos hacía la abuela. ¿Qué más hacía la abuela? Una buena sudada, nos hacía sudar. ¿Y qué más hacía la abuela? Nos daba las hierbas, que es lo que ella conocía. Y hierbas que limpiaban el pulmón, el hígado y el riñón. ¿Ves? Entonces en la UBI, el tratamiento que ponemos, ¿ves? Cuando hablamos de fármacos, medicamentos de síntesis. ¿Es que es síntesis? Bueno, síntesis quiere decir, ah, sintético. Ah, ¿sintético qué es? ¿Original o copia? Copia. Ah, estamos dando la copia. Fijaros que ahora hablan de que la fitoterapia es pseudociencia. ¿Cómo se puede decir esto? Si todo parte de las plantas. ¿Ves? Las plantas tienen principios activos. Alcaloides, flavonoides, glucósidos, heterósidos, saponinas, taninos. Por Dios. Yo puedo tener un tanino natural o un tanino sintético. Un flavonoide natural o un flavonoide sintético. Pero al fin acabo, flavonoide. ¿Qué hacemos en la UBI? Un diurético, un colerético y un espectorante. Que son copias de las plantas. Pero limpian. ¿Vale? Pues limpiamos filtros, le ponemos agua, le metemos agua limpia, lo hacemos sudar, la gente dice, oye, ¿qué pasa en la UBI? Que hay tanto calor. Claro, queremos que suden. La gente no está entendiendo lo que estamos haciendo. Y es la cura de la abuela. Hay que esperar a la UBI. Son reflexiones que tenemos que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias.